Seguimos con la carne euforia de H.E.B. Chef Beto Villarreal. Vamos a hacer hoy un montado de New York Prime Steak. Hay que llegar ahí con nuestros amigos de H.E.B., pedir unas gaoneras de New York, un poquito de sal de grano, y mientras tanto vamos a preparar nuestra vinagreta. Mezclamos nuestra pulpa de aguacate, aceite de oliva, un chorrito de vinagre, pimientita, sal de grano. Voy a preparar la salsa tipo ponzu, como ves. Jugo de naranja, jugo de limón, salsa de soya, ¿no? Al asador, sellamos por ambos lados. Y a la vuelta y vuelta. Listas nuestras gaoneras. Venle poniendo la carnita, un poco de nuestra salsa ponzu, montado a nuestros tomatitos, cebollita. Para finalizar, un toquecito de aceite de oliva. La receta de nuestros amigos yo la voy a calificar.